Flamenquitos, flamenquitas, mucha salud para todas, mucha salud, que es lo más importante en esta vida. Estamos en el teatro de la maestranza, en el teatrito, en el teatro de la maestranza. Pedazos de edificio, bonito, 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 aparte de teatro, pues se celebran también conciertos, se celebran, en fin. Aquí ha venido José Merced, ha venido todos los artistas del mundo, han venido aquí. Pues nada, vamos a acercarnos y vamos a enseñarlos, ¿vale? Un poquito apólico, un casito más de Sevilla. Bueno, Flamenquitos, ante todo, muy buenas tardes, mucha salud para todas. Y lo primero que quería deciros es que al lado del teatro tenemos un monumento dedicado a Mozart, que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla. El teatro de la maestranza, de Sevilla, es obra de los arquitectos Aurelio del Pozo y Luis Marín, el aparejador. Responsable de la ejecución de las obras fue Manuel Saavedra López, de la empresa Cubiertas. Fue inaugurado en 1991 y está ubicado junto a la Torre del Oro, la Plaza de Toros y la Real Maestranza, cerca del río Guadalquivir. A pesar de las 153 óperas con argumentos ambientados en la ciudad, esta no contaba con unas instalaciones adecuadas para acoger este tipo de eventos. Lo más parecido que había tenido Sevilla a un teatro de ópera fue el Teatro San Fernando, que abrió en 1847 y fue derribado en 1973. En el Teatro de San Fernando se representaron centenares de óperas y logró fama internacional en la década de 1860. El Teatro de la Maestranza de Sevilla fue inaugurado por la Reina Sofía el 2 de mayo del 91. A partir de entonces han pasado por él grandes figuras de la música internacional, como Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Alfredo Krau, Luciano Pavarotti, entre otros. A pesar de tener capacidad para acoger todo tipo de eventos musicales, se ha convertido en el Teatro de la Ópera de la Ciudad por ser el sitio escogido para ese tipo de evento tras su inauguración. Hace pocos años, el día 5 de diciembre del 1991, se inauguró junto a la fachada principal una estatua de bronce del compositor austriaco Mozart, como he hablado anteriormente, obra del pintor y escultor Ronaldo Campos. Desde hace poco también, Flamequito, Flamequita, en el 1993, es la sede del pregón de Semana Santa, donde se celebra el acto del pregón, todos los años, el Viernes Dolor. Ya hace menos años, hasta hace poco, hace muy poco, en el 2003, las medallas de Andalucía y los títulos de hijos predilectos de Andalucía se entregan en este teatro. En 2018, se entregaron en este teatro los premios de la Academia de Cine Europeo. Fue en 1985, la Diputación Provincial de Sevilla, presidida por el Ángel, por Ángel del Pino, compró el solar público donde había estado un cuartel de la maestranza de artillería. Tras él, aún se conserva la antigua maestranza de artillería. Posteriormente, la Diputación sacó a concurso para la realización de un auditorio cubierto polivalente. Los escogidos para realizarlo en 1987 fueron los arquitectos Aurelio del Pozo y Luis Marín. El coste de la infraestructura fue de 1.600 millones de pesetas. Las obras comenzaron el 10 de febrero de 1987 y contribuyeron económicamente la Diputación, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. La sala principal tiene forma cilíndrica con una capacidad para 1.800 espectadores, poseyendo una cúpula de 47 metros y una boca de escena de 18 metros por 9 metros. Se distribuye en platea, dos terrazas y un balcón paraíso. Y en el año 2007 se hizo una reforma que duplicó el tamaño del escenario, que pasó de 800 metros a 1.600 metros cuadrados. Esta obra costó 10 millones de euros que corrieron a cargo del Ayuntamiento y la Diputación y el Ministerio de Cultura. En la reforma se añadió espacio a base de añadir un cuerpo arquitectónico en el patio trasero del edificio. Gracias a su acústica variable se pueden representar distintos espectáculos, desde ópera hasta conciertos de música clásica y recitales, pasando por flamenco, ballet y zarzuela. Bueno, Flamiquito, un poquito de historia y el teatro de la maestranza. Flamiquito, un poquito de historia. Bueno, pues ya habéis visto un pedacito más de Sevilla, como digo yo. Poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, ustedes de mis flamenquitas, vayan a conocer Sevilla. Un beso y hasta la próxima, ¿vale? Gracias a todas. ¡Salud, salud! ¡Salud! Bueno.